Senador ve con buenos ojos actuar de la Fiscalía sobre Díaz Verón Fidel Zavala, senador por PPQ. La Fiscalía imputó y solicitó este día la detención del exfiscal general, Javier Díaz Verón, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Veo con buenos ojos, dijo Zavala, sobre el avance de la investigación. Al respecto, el parlamentario consideró que todos los políticos inmiscuidos en hechos de corrupción deben ser correctamente investigados para que se consigan respuestas sobre los actos consumados. Aseguró que en Paraguay, el mal de todos los males es la impunidad y que hay una gran deuda por parte de la justicia. Los países se desarrollan gracias a políticas serias y responsables, instituciones fuertes, justicia independiente y una democracia realmente inclusiva, dijo. Por otra parte, Zavala habló sobre el gobierno que asumirá el presidente electo Mario Abdo Benítez. Dijo dar un voto de confianza y que tiene la visión de esperar buenas señales durante los 100 primeros días de gobierno de Abdo. Destacó la iniciativa de Abdo Benítez de respetar la institucionalidad y que cada estamento del Estado ande por su lado, además de la idea de construir una agenda común y clara, para que se construya la gobernabilidad que beneficie a todos por igual. Senador B. Con buenos ojos actuar de la fiscalía sobre Díaz Verón, no sostener promesas de campaña será problema, opinó Peña. Un perro salva a una familia de las inundaciones en India. Más de 6.000 invitados para el traspaso de mando Simeone y el reto de gestionar el plantel más talentoso de la historia del Atlético. Contenido externo patrocinado.